bienvenida bienvenido a esta práctica de pranayama de hoy en la que vamos a empezar a explorar como ya hacíamos la semana pasada hicimos algunos apuntes sobre uya y pranayama que es uno de los pranayamas más más usuales más utilizados más sencillos entre comillas de hacer y sobre todo que puedes aplicarlo en cualquier momento no necesitas tener que estar sentada sentado sino que puedes caminar practicar yoga incluso y practicar uya y pranayama recuerda que lo que hacíamos en uya y pranayama era un cierre de la glotis para que el aire rozara pues hay más o menos en esa zona en el fondo de la garganta esa zona el aire tiene que hacer una fricción y es característico el sonido que escuchas de tu propia respiración en uya y pranayama que es un sonido como pues de las olas del mar a mí es lo que me siempre me suena bien vamos hoy lo que vamos a hacer en este caso vamos a hacer el uya y pranayama y vamos a probar con las retenciones con pulmones vacíos perdón con la retención con pulmones llenos entonces vamos a ir practicando el uya y pranayama y cuando nos sintamos cómodos vamos a hacer una pausa en la en la inspiración una vez que acabe a una pausa y marco y la marco no marco esa retención con pulmones llenos pero no va a ser una retención retención excesiva es simplemente márcala hazla consciente siéntela y luego continúas con tu uya y pranayama de acuerdo bien pues dicho esto vamos a sentarnos en una posición cómoda y estable tu espalda recta y vamos a comenzar tomando conciencia de nuestra respiración cuando tomas conciencia de tu respiración simplemente te das cuenta de cómo está siendo cómo está fluyendo tu respiración aquí no es necesario hacer uya y es sólo no hagas nada realmente sólo mira tu respiración verás que progresivamente comienzas a a respirar más lento y más profundo cuando te sientas cómoda cómodo con tu respiración puedes comenzar a inspirar y expirar en huya y cuando te sientas cómoda cómodo con tu respiración puedes comenzar a inspirar y expirar en huya y ve probando, ¿de acuerdo? si notas que tienes más restricciones a la hora de hacer en una de las fases el Uyai Pranayama, trabaja esa fase, por ejemplo puede ser que yo al inspirar lo haga bien, no sienta que fluye bien el aire pero en la expiración como que ahí me atasco entonces aquí ahora el momento es que empieces a probar, ¿de acuerdo? para ver qué tal, hasta que consigues que la respiración fluya la respiración fluya y sigue Una vez que sientes el aire, una vez que hay fluidez, aquí por supuesto, como siempre te digo, puedes pausar el vídeo y continuar hasta que te sientas cómoda, cómodo. Una vez que te sientas fluidez, vamos a experimentar con la propuesta de hoy. Vamos a inspirar, hacer la pausa, tras la inspiración y luego exhalamos o expiramos en Uyai Pranayama. Podemos, si queremos, marcar una pausa pequeña, esta vez simplemente para marcarla y continuar el ciclo. Vuelve entonces a prepararte. Voy a comenzar a hacer las pausas, observando que te sientas siempre bien. Que no haya incomodidad. Como ya sabes, esto es progresivo. Siempre, pasito a pasito, voy viendo, voy observando. Y me voy quedando en ese paso hasta que no termino de controlar, sobre todo estas primeras bases, de controlar un aspecto, no paso al siguiente. Si, por ejemplo, yo estoy ahora mismo que estamos trabajando esta retención, si yo ahora mismo me siento, no me siento segura, seguro o tengo alguna incomodidad, sé que me tengo que quedar aquí y ya está y es lo correcto. Por ejemplo, yo sé que... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.